En el acto se ha presentado también la revista oficial de la feria que ha gestionado la comisión de fiestas con la colaboración de numerosas empresas de la zona. Asimismo Multimedia ha elaborado un tríptico a todo color como con el resto de las ferias del municipio. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, los tenientes de alcalde responsables de fiestas y Valle del Guadiaro, José Antonio Rojas y Juan Roca respectivamente, la concejal Ana María Rojas y el presidente de la comisión de fiestas, Javier Oncala, han presentado la programación. El presidente de la comisión de fiestas, Javier Oncala, agradeció a todas las personas y empresas que habían colaborado en la organización, así como a los distintos departamentos municipales implicados. Oncala hizo un rápido desglose de la programación festiva deteniéndose en la actuación de la popular Sandra Cabrera durante la coronación del jueves, el almuerzo de parejas del sábado y la actuación el domingo por la noche del numerista Tony Rodríguez. Por su parte, Juan Roca subrayó también que la comisión de fiestas había tenido muy poco tiempo y, aún así, la programación de la feria de Guadiaro 2013 destaca por la cantidad y la calidad de los actos previstos. En nombre de todos los que formamos este grupo de amigos que nos hemos unido por y para nuestras ferias, dar las gracias públicamente a todas y cada una de las empresas, personas y amigos que han colaborado con nosotros en todas las cuestiones que hemos puesto en marcha desde que iniciamos las diferentes actividades y proyectos para poder conseguir nuestro objetivo principal, hacer una feria bonita, repleta de actividades y actuaciones, para que nuestros vecinos y visitantes lo puedan disfrutar. Actividades previas a la feria, como el concurso de pesca, la marcha cicloturista, el torneo de gol o la edición especial de la revista a todo color que hemos editado y que aquí os presentamos, han sido un éxito rotundo gracias al apoyo de todos. Una vez más, Guadiaro ha demostrado que toda su fuerza en unión y compromiso y eso es motivo de orgullo. Quiero aprovechar la ocasión, como no podía hacer de otra forma, para dar las gracias a Juan Roca por todo el apoyo y ayuda que nos ha ofrecido. De verdad, muchas gracias a Juan. También queremos trasladar agradecimiento mayúsculo a la delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, a Arturo y a todo su equipo por toda la ayuda y dedicación que han tenido con la comisión de fiestas. Tengo que decir que esta comisión es nueva. Creo que están trabajando muy bien, pero tienen poco tiempo, porque llevan tres semanas con mucho cuatro, pero poco, pero están trabajando muy ordenadamente y ya han hecho campeonatos de gol, los de la bicicleta, que lo ha dicho el alcalde. Yo veo una comisión de fiesta con una ilusión muy grande y un cariño a su pueblo, como ya cuando hablé con ellos hace muy poco, que yo creo que una feria no se puede hacer, hay que tener más tiempo, pero vaya, eso es lo que tenemos y yo tengo mucha ilusión en esta comisión de fiestas. Por su parte, José Antonio Rojas destacó la colaboración de diversos departamentos municipales, obras y servicios, protección civil, policía local, multimedia, así como de la Guardia Civil. También resaltó el gran trabajo realizado por la comisión de fiestas compuesta tanto por veteranos como por Sabia Nueva. Quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo, aunque es mi delegación, a la delegación de fiesta y juventud, que siempre trabaja de forma conjunta, a obras y servicios, a todo lo que sería, desde el inicio hasta el final, todas las delegaciones que conforman el ayuntamiento. Mi más sincera felicitación, porque es verdad que han empezado con muy poco tiempo esta andadura en la feria de Guadiaro, pero estoy seguro que con el empeño y el cariño que ellos le ponen, va a salir todo de forma satisfactoria. El primer edil Juan Carlos Ruiz destacó el gran trabajo realizado por la comisión de fiestas y por la delegación de fiestas y agradeció a la cañada su colaboración al prestar sus instalaciones para este acto. Apuntó que, ya en los actos previos, como el cicloturista celebrado el pasado sábado, han registrado una notable participación y que estaba seguro de que esta tónica se mantendrá durante toda la fiesta, en especial durante el Domingo Rociero, al que invitó a todo el campo de Gibraltar. Quiero agradecer, en primer lugar, la suma de todos los hombres y mujeres que se han sumado a esa comisión de fiestas, que sé que con gran ilusión y con un enorme trabajo han preparado una elevada cantidad de actividades que vamos a poder disfrutar, todos los vecinos, especialmente de Guadiaro, pero al que están invitados todos los vecinos del Valle del Guadiaro, del municipio y de todas las poblaciones cercanas que quieran compartir con los vecinos de Guadiaro los cuatro días de feria, que comenzarán este próximo jueves con ese acto de coronación y que va a continuar diariamente con multitud de actividades, que mejor no las desglosa luego la comisión de fiestas. Pues dicho este agradecimiento también a esos vecinos que se han sumado a esa comisión de fiestas. Quiero agradecer el trabajo que viene desempeñando tanto la delegación de fiestas, que dirige mi compañero José Antonio Rojas, como el trabajo que desde la tenencia de alcaldía del Valle del Guadiaro, que preside Juan Roca, pues se viene sumando para que los cuatro días de feria sean cuatro días en el que los vecinos puedan compartir más alegría de estos años difíciles de crisis económica y que tengan oportunidad de ver a vecinos que están viviendo en otros lugares, que aparecen y dan una vuelta en estas fiestas especiales y que puedan disfrutar en definitiva de todo ese conjunto de actividades, que espero que nos salgan a una feria positiva, que los vecinos el lunes, después de ese domingo reciero, después de esa noche última de feria, pues hagan una valoración positiva. Yo puedo decir que hay muchos trabajos previos, que ya hay actividades, que incluso el sábado pude ver con un gran éxito esa carrera cicloturista, que reunía a más de 300 personas que participaron con la bicicleta y que hay otras muchas actividades que se están desarrollando alrededor de la feria.